La sociedad catalana La primera determinación es ejercer nuestra propia condición de sujeto político y por tanto nuestra voluntad expresa para que un día podamos efectivamente decidir. Hoy estamos de algún modo anticipando, nos estamos entrenando para ese día. Pero el entreno está saliendo bien y es una demostración de calidad de una sociedad. Hay de compromiso colectivo y también es un mensaje claro que estamos enviando. Yo diría que a los dos gobiernos, el gobierno español, para que vea que es absurdo negar el ejercicio básico, primero, inicial, de cualquier sociedad democrática. Y al gobierno catalán también para que entiende que aquí a los políticos del sistema democrático en su conjunto le toca seguir el impulso, entender, de algún modo obedecer el mandato democrático que los ciudadanos expresan. Gracias. 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 ¿Señen aquí? 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 ¿Este espacio es muy afuera? No, ya le he demandado. ¿Y le has dicho que no? ¡Homa! ¡Homa! ¡Hasta que sí! ¡Hasta que sí! ¡Hasta que sí! ¡Hasta que sí! Bueno, un gran día hoy. Por fin estamos votando a empezar el momento anterior del Tribunal Constitucional y después del momento que vamos a conocer porque el acto más ideal que se nos ha llevado a la semana. Pero no nos vemos en el próximo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Gracias! Gracias.